FED y Universo Mujer Baloncesto presentan Baloncesto al Día. La Federación Española de Baloncesto ha presentado su programa de actos y celebraciones para el año del centenario, una efeméride de la que muy pocas federaciones en todo el mundo pueden presumir. La agenda del baloncesto español en los próximos meses estará marcada por numerosos eventos que se van a celebrar por toda España. Entre los eventos deportivos estarán los torneos que las selecciones absolutas van a jugar en nuestro país. La selección femenina jugará en Vigo del 24 al 26 de mayo y en Córdoba del 2 al 4 de junio en su preparación para el Eurobasket. Semanas después llegará el turno de la selección masculina que jugará el torneo del centenario en Málaga del 11 al 13 de agosto. Allí se enfrentará Estados Unidos y Eslovenia en un torneo que será inédito en el mundo. Partidos para los que las entradas ya están a la venta en la página oficial de la Federación Española de Baloncesto. En todos los torneos las selecciones absolutas jugarán con una equipación especial del centenario que fue presentada junto a toda la programación y que ya se puede adquirir en la Febestor. Además de los eventos deportivos, entre los que también destaca la organización y celebración en Madrid de la Copa del Mundo U19 femenina, el centenario tendrá un sello conmemorativo con la colaboración de correos, además de un cupón de la 11 y un décimo del sorteo de la Lotería Nacional. También se celebrarán durante el año el Febiel Laurius, el Bord de FIBA Europa, la Gala del Baloncesto Español y el Hall of Fame. Este centenario nace con una firme intención, con dos firmes intenciones, perdonadme. La primera, reconoceros a todos y a todas las personas, las organizaciones, que durante 100 años han conseguido que el baloncesto español esté hoy donde está. Ahora, ¿quién le iba a decir a don Fidel Brical en el año 1923, el 31 de julio, si no me falla la memoria, cuando él y unos locos entusiastas apasionados del baloncesto decidieron poner en marcha la Federación Española? Parecería probablemente algo surrealista que en aquel momento el baloncesto español no gozaba de la popularidad, de la que goza hoy, o la repercusión, o de los éxitos. ¿Por qué nuestra historia y nuestro futuro? Porque, como digo, la primera es reconocer a todas esas personas, organizaciones, hablo de entrenadores, hablo de jugadores, hablo de árbitros, hablo de acerciones autonómicas, por supuesto, el tejido de clubes de este país, de los patrocinadores, de los dirigentes, que como digo han dado su vida por nuestro deporte, y que nos permiten llegar a hoy pensando en el futuro. Para nosotros podría ser un momento de autocomplacencia, de pensar que el momento que estamos viviendo es histórico, probablemente, y permitirme la inmodestia, el mejor momento de nuestra historia, pero es todo lo contrario, queremos mirar al futuro, queremos utilizar este paraguas, esta percha, esta herramienta, esta celebración del centenario para hacer que crezca nuestro deporte aún más allá. Año del centenario que no podía haber empezado mejor. La selección masculina de baloncesto ha conseguido mantenerse en lo más alto del ranking mundial de FIBA. De esta forma, España llegará al Mundial de Septiembre defendiendo el título y como número uno del mundo. Tras la última actualización del ranking mundial de FIBA presentado por Nike, la selección española encabeza por segunda vez consecutiva la lista con 758,3 puntos y una ventaja de 1,1 puntos sobre Estados Unidos, la segunda clasificada. Tras ellos, Australia, Argentina y Francia completan el top 5. Una gran noticia que se une a otra, la de la retirada de la camiseta de Pau Gasol en Los Ángeles Lakers. Pau sigue haciendo crecer su leyenda, convirtiéndose en el primer jugador español que ve retirar su camiseta en la NBA. El mítico 16 que ahora cuelga al lado de la de otras estrellas como Kobe Bryant. La selección femenina también se mantiene como número uno del ranking europeo de FIBA. Tras haber conseguido terminar invicta la clasificación para el Eurobasket, España logra seguir en lo más alto de Europa por delante de Francia, Bélgica y Serbia. En el ranking mundial se mantiene en cuarta posición. Una noticia que llega cuando faltan menos de tres meses para el Eurobasket, que se va a celebrar en Israel y en Eslovenia del 15 al 25 de junio y para el que la selección dirigida por Miguel Méndez ya conoce a sus rivales. España ha quedado encuadrada en el grupo A y se va a enfrentar a Letonia el 15 de junio, a Montenegro el 16 y a Grecia el 18. Una fase de grupos que la selección jugará en Tel Aviv. 16 equipos divididos en cuatro grupos, de los cuales los cuatro primeros de cada uno pasarán directamente a cuartos de final, mientras que los segundos y los terceros jugarán una ronda de octavos. La selección femenina 3x3 también conoce ya a sus rivales para la Copa del Mundo, que jugará en Viena del 30 de mayo al 4 de junio. Está encuadrada en el grupo A, junto a cuatro rivales de mucho potencial. Francia, Países Bajos, Austria y Brasil. Francia es la actual campeona del mundo y de Europa y la gran rival de las españolas en los últimos años. Países Bajos es su campeona continental, número 8 del ranking. Austria es la anfitriona del torneo y Brasil fue segunda en la Copa de América, disputada en noviembre por delante de Estados Unidos.